que traslada el Incibume por medio de un boletín en donde hace un análisis sobre imagen satelital que se ha capturado de las condiciones climáticas en todo el territorio nacional. Pues según el Incibume, actualmente se presenta nubosidad dispersa en el occidente, valles de oriente, la franja transversal del norte y parte del altiplano central. En el resto del país, pocas nubes. Continúa soplando el viento norte ligero en el altiplano central. Para hoy continuarán condiciones de ambiente cálido y soleado debido al ingreso de humedad del mar Caribe y Océano Pacífico. Pues se prevén lluvias con actividad eléctrica por la tarde y principios de la noche del sur al centro, franja transversal del norte y Caribe. También puede presentarse lluvias locales en valles de oriente y hacia el sur de Petén. Pues las condiciones atmosféricas son favorables para la ocurrencia de tormentas locales severas. Estamos hablando de lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo en algunos sectores. Pues los acumulados de lluvia más significativos en las últimas 24 horas se representaron en la estación ubicada en el departamento de Izabal con 55.0 milímetros. Esta es información importante y relevante que nos brinda el INSIBUME por medio de este boletín con este análisis. Y hablando del INSIBUME, es importante que usted también conozca cómo están las temperaturas mínimas y máximas a nivel nacional. Y hablando del INSIBUME. Y hablando del INSIBUME. Y hablando del INSIBUME. Y hablando del INSIBUME.